Yo sé lo que es estar aquí, las alucinaciones, los animales, los ruidos. Vaya al Hotel Shanghai, en el bordo. Conociendo sus movimientos es muy probable que esté ahí. Soy policía. No le va a pasar nada. Yo la voy a llevar con sus papás. Me enteré que andabas preguntando por Roxana Rodiles. Ya sabía por qué la habían metido al hoyo. Pues ándate con cuidado. Ahora ya decidió madre que ella va a hacer su nuevo buce. La perfumada no me interesa. Pues mejor así para todos. ¡Mijita! ¡Mijita, linda, mía! Muchas gracias. Solamente hicimos trabajo. Perfumada. No digas así. ¿Por qué no? Todas te dicen así. No es suficiente con sobrevivir. Tienes que aplastar. Encuentra lo que estás buscando, Roxana. Levántate. Vas a terminar muerta en este agujero. Se me gusta domar a las potrancas para después montarlas. Vale, Rojita. Espero que tengas hambre porque tengo un buen pedazo de carne solo para ti. Si te atreves a hacerme algo, te mato. Como prefieras. Ya vendrás rogando un poquito de cariño cuando estés sedienta. Cuando sufrimos la muerte de un ser querido, es importante pasar por las cinco etapas del duelo. ¿Quién me puede decir cuáles son estas cinco etapas? ¿Nadie? A ver, tú, Jorge. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Me podrías decir cuáles son las cinco etapas del duelo tras la muerte? ¿Qué? Pues, hace un año mataron a mi carnal en una balacera. Y, pues, no sentí ni madres. Lo siento mucho, Jorge. Yo sé que la sociedad nos ha enseñado esta idea de los hombres no lloran. Pero no es cierto. Y es muy importante que te conectes con tus emociones para que puedas procesar tu dolor. ¿Lo siente? ¿En serio? ¿En serio? Terminen su lectura para la próxima clase. Por favor. ¿Puedo platicar? Por favor. Buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Buenas tardes. Perdón que pase, pero la puerta está abierta. Bueno, antes que nada te quiero pedir una disculpa por haberte mandado a investigar. Gracias. Además, esto sí es nuevo, ¿no? El capitán Alejandro disculpándose por sus acciones. Frente a mi gente tengo que aparentar que todo lo sé. Pero la realidad es que a veces no tengo la menor idea de lo que voy a hacer. ¿Y a eso viniste? ¿A confesarme tu sentimiento de inadecuación? ¿Una adecuación? ¿Qué es eso? Es la sensación de no sentirte lo suficientemente capaz en lo que haces. Como consecuencia, esto te impide tener una vida plena. Ya. Manimar, ¿por qué no regresas a las dunas? Allá la gente te necesita. Ya tengo un trabajo aquí. Y también me importa mucho. Y si renuncié a las dunas fue porque no podía seguir traicionando la confianza de mis pacientes y ayudándote a ti con tus investigaciones. Perdóname por haberte puesto en una situación tan incómoda. Perdón. Además, ¿sabes qué? Tú eres como un torbellino que arrastra todo lo que está a tu alrededor a tu mundo oscuro. Y yo, yo quiero una vida normal. Yo quiero un esposo, una casa con jardín, hijos, mascotas. Y contigo cerca, esto, esto es imposible. Marimar, yo estoy aquí para ti. Sí, mira, gracias por venir. Gracias por tomarte la molestia de venir. No, no, yo no puedo seguir recibiendo reclusos si ustedes no me aumentan el presupuesto. Hace ya cinco años que ustedes no me aumentan el presupuesto. Sí, pero la población de... Los internos se han incrementado en un 50%. Bueno, pero entonces dígame usted qué hago. Licenciado, ¿me puedo llamar más tarde, por favor?